Bonita finca de adobe Si tarda mucho mi ausencia Mi ella se desespera Dile que tenga paciencia No dejes que salga afuera Bonita finca de adobe Puerta del sino y me esquite Si me roban sus amores Muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre Los quemo con leña verde Bonita finca de adobe Tú sabes cuánto la quiero No dejes que otro hombre Me la gane por dinero Bonita finca de adobe Puerta del sino y me esquite Si me roban sus amores Muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones Que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre Los quemo con leña verde ¡Así, así, asíma! ¡A jubноз! Amor! Amor